Y esta semana, esperando llegar al viernes para poder ya definir y cerrar los referentes deportivos, si sean deportistas, periodistas o dirigentes que puedan estar llegando a nuestra ciudad, ¿no? Para participar en la EPO. Decíamos, un evento muy importante porque, bueno, uno puede recorrer y conocer disciplinas que quizás por una cuestión laboral o de afinidad no sabe en qué andan, digamos, son 150 entonces clubes o instituciones deportivas, mejor dicho, que van a estar participando con sus stands en el predio ferial. Sí, 140 van a ser los stands que están. Este año hemos sumado stands porque también va a participar la parte de gimnasios privados, todo lo que tiene que ver con Pilates también, lo que tiene que ver con el Crofi también, el Mini Plan este año va a tener su espacio también. O sea, como que hemos también abierto el abanico a otras disciplinas que por ahí no son tan conocidas, no son desde lo deportivo, pero tienen que ver con la actividad física y el desarrollo de la calidad de vida en esta ciudad, ¿no? Hernán, ¿cuántos días, en cuántos días no se va a estar desarrollando la actividad? Esto va a empezar el viernes 11 a las 5 de la tarde con la apertura de las puertas del predio para todo lo que va a ser la actividad, obvio que aquellos que ya participan saben que desde el miércoles y jueves las instituciones deportivas empiezan a armar sus stands y a preparar todo. El viernes se abrirá a las 5, de ahí hasta las 12 de la noche, el sábado se va a abrir a las 14 hasta las 12 de la noche, Sí, el domingo se va a abrir de 14 a 20 horas, porque, bueno, muchos de nuestros dirigentes también después trabajan al otro día y, bueno, levanten todo, desarmen y tengan que estar a último momento corriendo. Seguro, la última vez que estuvo en la edición del 2022, ¿no? Fue la última vez que se hizo. En cuanto al rugby, estuvo el Puma, ¿no? Comodorense, como es el caso de el Kumpa Herrera, ¿no? Jugador de Chenka Rugby. Digo, ¿nos podés anticipar ahora que si hay algo ya confirmado para, por lo menos para el rugby, en cuanto a si vendrá alguien? Estamos cerrando, mirá, mañana justamente cierra con referencia a muchos, pero el rugby también. Estamos ahí, si vos me permitís guardar un poquito hasta que cerremos, porque también la otra vez habíamos tratado de tirar algunos nombres y después cuando empezamos a ver números, empezamos a ver detalles, hoy se hace difícil. Pero yo creo que para antes el viernes vamos a tener todo, el rugby ya tiene, va a tener su representante, es más, creo que va a estar viniendo el viernes, porque es el día que puede. Así que, pero, si me das dos días mal, una vez que tengamos ya sacado el pasaje y confirmado el contrato con respecto al pago del horario, anunciamos, ¿vale, Vero? ¿Jugador o entrenador? Vamos a empezar por entrenador. Bueno, bueno, ahí no lo pregunto más, entonces puedo... Está ahí bastante suceso, ya va a ser un sustento. Exactamente, hay mucho, decíamos, la verdad que son actividades que están muy buenas, digo, no solamente para los deportistas, para los periodistas también, porque bueno, uno tiene la oportunidad de poder conocer otras experiencias, ¿no? En este sentido, digo, también han hablado con periodistas para que lleguen desde Buenos Aires. Sí, también, también estamos trabajando con eso en algunas especialidades. Sí, por ahí, ya te digo, teníamos dos personitas también importantes, pero después por tiempo, en algunos casos por honorarios, que no llegamos a acuerdos, sí, es que por ahí se van desarrollando, pero ya te digo, también estamos en el último detalle, ¿viste? La propuesta de ello, económica, la propuesta nuestra está dónde, y algunos se han caído porque los números hoy no son los que desde... no solo desde el Estado municipal, sino desde la estructura de la gente, hemos asumido no tomar tantos compromisos, teniendo en cuenta la realidad que se vive, ¿no? Los costos que tenemos que manejar. También respetando los números que quienes quieren venir tienen que poner y creen que vale, ¿no? En ese sentido estamos ajustando, ¿sí? Pero también, ya lo digo, es un trabajo muy fuerte que va a ser la diligencia deportiva, porque, sinceramente, como vos sabés, porque venía el deporte, esto se hace cada dos años. Este año, cuando arrancamos, el ímpetu fue muy grande. El sector privado también, con esto que te digo, lo que es mantenimiento de salud, también se sumó muy importante a eso. Y vamos encontrando, con lo que vos decís, todas disciplinas deportivas, algunas que hasta la gente, por ahí no sé, el roller derby, que es una actividad patín, que se hace, sí, muy poco en nuestra ciudad, pero que hay un grupo que trabaja muy fuerte, hoy por hoy se va a poder conocer. Bueno, venía a hablar de otras disciplinas que se fueron sumando y que quizás en la primera, en la expo del 2022 se conocieron y este año van a poder estar un poco más desarruchadas, difundiendo un poco más su actividad. El MMA es una actividad que ha crecido también desde el tiempo, ya hay dos o tres grupos que están trabajando, la calisteña, por ejemplo, con el trabajo que se está haciendo. No asombró que el mismo soy y también van a ir junto con la calisteña, te doy ejemplos de actividades de realistar, que hoy se está trabajando mucho, que tiene que ver con el tema de pulsiada. Sí, el stromal, que es una actividad que se hace de fuerza. Bueno, os digo, de a poco hay tantas actividades deportivas que se van desarrollando en nuestra ciudad, que es importante que la gente las pueda conocer y pueda ver que se desarrollan. Y por aquel que se quiera entusiasmar se pueda enganchar. Y la expo tiene esa particularidad, algo que la ha recorrido, que la ha vivido, y que ha sido parte de ambos lugares, desde el rugby hasta hoy por hoy, como periodista nos ha acompañado. Eso sirve para que la gente pueda ver y aprender que hay otras cosas en nuestra ciudad. Seguro. Digo, bueno, hablabas de dos cuestiones, que tienen que ver con los números y con los clubes. ¿Cómo ves la realidad hoy de los clubes deportivos? Teniendo en cuenta tanto que se habla y con lo poco que hacen maravillas, milagros, para poder sostener las actividades. Y con ese sentido han tenido charlas y qué les dicen los clubes de los barrios, sobre todo. Sí, hemos trabajado mucho. Este año fue un arduo trabajo en eso. Porque, bueno, la realidad económica que vive el país hizo que no tengamos que replantear un montón de cosas. El año pasado trabajamos mucho y muy fuerte con el tema de obras. Muchas instituciones deportivas crecieron. Cuando arrancó este año, en un momento, enseguida con otras, nos sentamos a tratar de ser criteriosos, y a poquito fuimos sentándonos con ellos y pidiendo prioridades. Hoy cada disciplina deportiva, por eso digo que lo que más me encanta de la dirigencia deportiva que tenemos en nuestras ciudades, es que cada uno empezó a priorizar en qué quería su inversión. Te voy a dar un ejemplo. El rugby, priorizar el tema de que sus elecciones tengan un acompañamiento económico y puedan viajar, priorizar el pago de los arbitrajes formativos, priorizar, como yo siempre digo, el trabajo en los clubes que había con obras pequeñas que pudieran seguir manteniendo, la iluminación, algo de un vestuario, y no pensar en obras que no íbamos a poder completar ni nosotros ni ellos. Y eso es muy importante y muy valorable. Y así pasó con mucha disciplina deportiva. Que hoy la realidad fue que ponerse adelante de una obra inmenza se hacía difícil, pero también entendíamos que no era solo que nosotros nos teníamos que acostar, nos iba a acostar a ellos. Entonces fuimos priorizando en cada disciplina federada cuáles eran las prioridades. Y la prioridad de primera instancia, bien otra vez lo había planteado, era primero estar junto al dirigente, junto al deportista, junto a la familia, porque hoy la familia está teniendo un esfuerzo muy grande, vos lo sabés, un viaje para que un jugador pueda viajar, sí o sí se habla de 400, 300, 500 mil pesos fácil, y lo tiene por una familia. En ese contexto es donde nosotros hemos tratado de estar, hemos tratado de acompañar, hemos tratado de que la inversión sea destinada a eso, a que nuestros deportistas no dejen de competir, a que nuestras delegaciones sigan siendo los torneos nacionales, sean de clubes, sean de selecciones. Y hoy un transporte que antes hablábamos de 2 o 3 millones para viajar a Buenos Aires a Mendeza son 8 millones. O sea, ver esos números así, son los que después también te dicen, bueno, cuál es la inversión que realmente, no solo del Estado, sino la diligencia del club y la familia están poniendo para que esto continúe una marcha, porque también la particularidad que ha tenido Comodoro, sí, lo vimos este fin de semana, no sé, en el hockey, compitiendo y obteniendo puestos, los equipos de Fulsal yendo a competir afuera y teniendo sus resultados, los torneos de hockey que se vienen haciendo, la unión participando con sus equipos, sí, en el torneo regional, las chicas de femenino, que ahora estamos ya trabajando porque viajan, han clasificado al nacional y viajan. Entonces, cuando vos te sabes esos números, te das cuenta que la inversión estaba destinada a eso, y así es que, no sé, obras soñadas como tenemos, el otro día nos juntábamos justamente con el Club Oeste, que tenemos el compromiso de comprar la alfombra, o el Club Nueva Generación, que tenemos el compromiso de poner la alfombra cuando le empezamos a contar los números que es un movimiento de suelo, que es un cerco, y en algunas cosas que ellos tienen que acompañar, no sé, de comprar hierro, comprar un hockey, te das cuenta que no es para empezarla de un momento al otro. Así que, en ese contexto no hemos quedado, hemos tratado de estar como siempre junto a todos, se hace difícil, porque realmente la demanda, como te digo, el deporte como ahora sigue creciendo, pero bueno, lo importante es que no deja de crecer y no deja de hacer, y en eso el desafío grande lo han tomado los dirigentes de cada institución deportiva, que más allá de tener presencia nuestra mucho poca, lo siguen haciendo. Seguro, te escucho y digo qué tan alejado estamos o para dónde mira el Gobierno Nacional cuando habla de privatizar los clubes, las instituciones deportivas, con todo el trabajo que vos bien contabas, que se realiza sobre todo en los barrios, para poder seguir brindándole acompañamiento a los chicos y a las familias. Ni hablar, yo lo voy a decir así, el que hace ese planteo no pasó por un club nunca, el que plantea esas cosas es porque no pasó por un club, no sabe cómo funciona el club, no sabe cuál es el objetivo final que tiene el club. Obvio, para un club que quiere jugar en una liga nacional, para un club que quiere jugar la Champions, y parado en ese lugar, el torneo A de Buenos Aires de fútbol, capaz que para esos clubes, en ese nivel, en eso capaz que estas asociaciones permitan tener una fluidez económica. Pero bueno, te ponía a trabajar realmente en el laburo que hace el club, ¿sí? Eso no tiene camino, eso no tiene, yo no digo, no tiene funcionabilidad. Sentarte con un grupo que vieron, que estoy trabajando en el barrio, que estoy trabajando allá arriba en la floresta, ¿sí? No sé, el grupo de Pilar, el grupo del obro negro infantil, el grupo que trabaja en la ley de libres, en los playones, ¿sí? Desjuntando plata a los papás para poder comprar las indumentarias, para poder pagar las inscripciones, y por más que nos acompañemos, ya tengo los reclutados, no somos los que resolvemos el problema. O sea, el Estado no resuelve, pero el Estado debe acompañar, está presente. Y bien, decimos también que es real, o sea, hoy Comoro Rivadavia, sigue, gracias a Dios, viviendo, ¿sí? Un, yo digo, una situación importante en el deporte. Así todo, que está difícil, la decisión de Otter, fue, como intendente, no retirarnos. Cuando en otras cuestiones, a nivel nacional, dijeron, bueno, los Juegos Evistas se van a reducir en disciplinas deportivas, y se van a avanzar. Los deportistas que no estén con el punto listo para los Juegos, ¿sí? Olímpicos, se les deja la beca. Cuando vos empezás a ver, esos números se bajan, yo quiero pensar cuánto es lo que mueve el amperímetro en la necesidad de recaudar. Cuando el deporte no recauda, sino lo que hace, contiene, educa, trabaja, forma. Entonces ahí está. Pues yo digo que Comodoro vive una realidad, y si te sentada, hemos hablado con muchos dirigentes de lo que tiene que ver con la provincia, lo que tiene que ver con regiones patagónicas, y eso, y estamos en un momento, como lo tuvimos, obvio, con una realidad distinta. Antes vos tenías un peso, y ese peso rendía para cuatro. Hoy tenemos un peso y rende para un y medio. Pero bueno, seguimos tratando de estar presente, que nos afecta, no es solo al deporte, ¿no? Vamos a pagar la luz en la casa, hagamos la luz todos, en un número totalmente diferente. Vamos a pagar el gas, también vamos a pagarlo todo. Imagínate un club que tiene que sí o sí entrenar de noche, prender los 20 reflectores para que los chicos van a entrenar. Sí, es así. La fiesta de Calle, el otro día, con su cepto sintético, y teniendo jugar de noche, prender los reflectores. Eso es un millón, un millón y medio por medio, de luz. Mínimo. De luz. De luz. Más lo que conlleva tener que ponerse a jugar los sábados y domingos, más lo que conlleva tener que llevar adelante, ¿sí? El desarrollo de la actividad semanalmente, es eso, pero eso lo hace gente. Pues yo te digo, cuando se plantean esas cosas, son esos empresarios que no pasaron por el club, o por el club que pasaron, era ese club donde vos desembolsillabas el dinero, ibas y jugabas. Igual tenis, igual golf. Así es, mucho respeto porque Santa Lucía acá trabaja muy bien, no está dentro de esos parámetros, pero me tomo el atrevimiento porque me molesta, pero creo que hay algo que resarca mucho, y creo que lo hemos visto todo, y fíjate que lo dice gente, no sé si habrá visto el video de Castellani, quien estuvo en nuestra ciudad con las panteras, y estuvo viendo los espacios que veníamos, y cómo estábamos, cómo hacía referencia, ¿no? De por qué Argentina está donde está a veces, ¿sí? Y por qué con tan poco. Y por el club. Así es. Por la familia que pone, porque el día que la sociedad económica se retire, porque no le rinde, porque no le produce, el club se va a quedar, ¿sí? Un poquito chico. Y hay experiencias estas, ¿eh? Y yo por ahí tengo la experiencia de vida, en lo que es el fútbol de Chile, y eso, que tiene mucho de eso, y no hay desarrollo deportivo. Inverten el equipo que va a vender la camiseta, va a vender la entrada para jugar, y ahí, pero después para abajo. A la sociedad de economía, no le importa, ni yo aliento de la hogar. No, es así. Así es. Perdón, ¿no? Pero bueno. No, es cierto, es cierto. Porque ha sido el club, y porque hay que decirlo, porque hay que marcarlo, y porque todos tenemos que defender, más allá de cualquier ideología política, todos tenemos que defender lo que es realmente un club. Porque todos pasamos por un club siempre. Sí, y lo vemos, ¿no? Me parece que de eso no hay dudas, ¿no? De lo que realizan, y en esto siempre yo lo destaco, ¿no? Porque lo que hacen a Donore, ¿no? Los padres trabajando, ¿no? Haciendo que, bueno, si uno no puede viajar, bueno, a ver cómo hacemos para que todos viajen, para que todos tengan la camiseta, para que todos puedan estar presentes, presentes en las distintas actividades. Así que es así tal como lo decís. Hernán, te agradecemos por estos minutos con Rompiendo Aguindas. Quedamos expectantes para el viernes, cuando tengas ya la, todas las actividades concretas, ¿no? Oficiales para lo que va a ser esta fiesta del deporte, como es la Expo. Sí, así es. Aparte ya te comprometo al aire, que ese viernes vas a tener que trabajar, ¿sí? Estás con eso, así que ya nos has acompañado, así que andá haciéndote la idea, que el viernes dejaste libre toda la tarde, ¿vale? Es un gusto. Para mí poder compartirlo con ustedes, así que muchas gracias. Un beso grande, saludos a todos los viernes.